Varios países han manifestado su apoyo a China en relación al tema de la región autónoma Uyghur de Xinjiang y los relacionados con la región administrativa especial de Hong Kong durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Bielorrusia dio a conocer un comunicado conjunto en nombre de 71 países en apoyo a la postura de China sobre las cuestiones de Hong Kong. Por otro lado, Cuba, en nombre de 64 países, señaló que Xinjiang es una parte inseparable de China e instó a las partes pertinentes a cumplir con los principios de la Carta de la ONU y a dejar de interferir en los asuntos internos de China. Sri Lanka, la República Popular Democrática de Corea, Sudán del Sur, Camerún, Azerbaiyán, Khotibor y otros países en desarrollo también expresaron su apoyo durante la videoconferencia. Gracias. 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 Gracias.